Oye, oye mi gente, siente, siente la base, entra, entra en tu cuerpo Oye, oye mi gente, siente, siente la base, entra en tu cuerpo Oye, oye mi gente, siente la base, entra en tu cuerpo Oye, oye mi gente, siente la base, entra en tu cuerpo Oye mi gente, siente la base, entra en tu cuerpo Oye mi gente, siente la base, entra en tu cuerpo Oye mi gente, siente la base Oye. 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 Oye mi gente, siente, siente la base, entra, entra en tu cuerpo Oye. 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 Oye.